¿Cómo te va, Guzmán? Estoy bien, Mauricio. Ya di que nos estamos quedando sin suprimistos. No nos vendría mal más carne entre el malo si molesta él. Ay, mierda, bien. Supongo que no hemos ido a cazar en mucho tiempo. Veré si puedo conseguir algo de carne mientras esté fuera. ¿Tú recuerdas lo que estás haciendo? Sí, lo creas o no, Cope me dio algunos consejos. No, mierda, no puedo creerlo. Gracias, Nick. Nos vemos, Guzmán. Está bien, ahora solo buscaré algo de carne, venado, buzo, lobo, la mierda, no me importa. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les dará la libertad. Yo crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a todo sobre cazar. Es curioso cómo eso funciona en un mundo que él nunca soñó. Construí mi primera casa del árbol para cazar ciervos. Estoy pensando que tu presa te ayuda a fundar y te mantiene a sufrir. Y tú eres un profesor, me fui primero desde la cima. Hoy, mi campamento está en los hermanos. Si quieres sobrevivir, mi abuelo también me enseñó cómo atrapar a un conejo. Algunas veces debes preparar una emboscada. Esconderte por donde tengo que pasar, como una brevadera. Oye, es probable que sean tanto hombresa como cazador. Así que abran bien los ojos cuando vayan a sitios comunes. Pero mi abuelo siempre dijo que la forma más fácil de conseguir comida era colocando trampas. Pongan una cerca de un árbol y su cena podría estar lista la próxima vez que vayan. Pero tengan cuidado. Una serpiente sin cabeza todavía puede morder. Especialmente si no está realmente muerta. Mi abuelo habría sobrevivido más que todos nosotros. Sepan eso. Soy Mark Copland, de Radio Libre, Oregon. No creas las mentiras. Ah, eso es genial, Coop. Entonces tú y tu abuelo les ponían trampas y tú y tu papá solían poner piedras de sal. ¡Qué justo! Supongo que ya nada de esa mierda importa. No creas las mentiras. 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 No creas mentiras. No creas mentiras. No creas mentiras. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece eso, eh? O'Ryan, ¿cuánto tiempo más estaremos aquí? Apenas comenzamos, así que tranquilízate, ¿ok? Ahora voy a trabajar. O'Ryan, aquí debería ser. ¿Qué te parece eso? 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Qué? 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 ¿Qué te parece eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece eso? ¿Qué? 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 Tenía septicemia, no iba a sobrevivir. La llevé a la unidad médica. ¡Salve su puta vida! O'Brien, repórtate. Tengo que irme, por favor. Sal de aquí, ¿ok? No los conoces. No sabes de lo que son capaces. Si no escucho de ti, no me importa el tiempo que me tome. Te voy a encontrar y voy a hacerte algo peor que arrancar una antena. Siento mucho lo de tu esposa. Pero no eres el único que perdió a alguien esa noche. O'Brien, O'Brien está vivo. Como demonios, está vivo. Los desviaron del sur. Dijo que le administró oxígeno, le puso una entravenosa, la mantuvo con vida. Ella estaba séptica y no sobreviviría. Pero llevó a una unidad médica. Le salvó la vida. Él dijo que le salvó la vida. Ella, ¿ella puede, ella? No, 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 no. Pero O'Brien está vivo. Si él lo está, entonces tal vez.